Bastante más prudente en esta intervención que ha realizado ahora que la intervención que hizo cuando visitó hace unos días Israel acompañado creo que del primer ministro belga si no me equivoco. ¿Qué decir? A ver, todos sabemos que estamos hablando de una situación sumamente compleja, todos sabemos que jamás es la barbarie. Yo he tenido y lo he comentado en alguna ocasión en este programa que tener que ponerme a resguardo cuando sonaban alarmas antiaéreas cuando estaba visitando Tel Aviv y que estaban cayendo cohetes lanzados desde Gaza concretamente en noviembre del 2012, en varias ocasiones que me tocó y estaba allí. Quiere decir, sé lo que viven los israelíes y sé que ellos tienen gran parte de la opinión pública que directamente destrozaría la franja de Gaza y los borraban del mapa y de no hacerlo es por la opinión internacional. A ver, el derecho internacional existe y las guerras son guerras desde el principio de la humanidad. Lo triste es que estemos en el siglo XXI y sigamos viendo guerras. Ahora se habla menos de Ucrania y de Rusia y sigue estando la guerra ahí y ahora tenemos el caso de Israel. Esto ha supuesto una declaración de guerra ahora sí ya diplomática porque Netanyahu ya está harto de que este hombre le acuse de ser un criminal de guerra, de que quieran hacerle un juicio de guerra, que le quieran juzgar, que Israel no está cumpliendo el derecho internacional. Ahora ya estamos a la altura, no lo que pasa entre Israel y Jamás, sino lo que pasa entre Israel y España. Y esto es gratuito. Yo creo que las declaraciones, estando en Israel, después de... o sea, conoces la barbárica Hecho Jamás. Tú tienes que apelar siempre como dirigente a que se cumpla el derecho internacional en las guerras. O sea, es decir, Sánchez no podía decir lo contrario. Es prácticamente de libro que él tenga que hacer este tipo de discurso. El tema está en la forma que lo haces y cómo lo haces. De hecho, la Unión Europea también lo está haciendo en esa dirección. Creo que la situación es sumamente compleja para explicar en un país herido con un atentado terrorista brutal que quiere defenderse, que hoy no sé, usted defiéndase, pero intenta hacerlo de una manera comedida. Pero las formas que uno tiene que hacer es ahí donde se utiliza la inteligencia. Yo creo que Sánchez lo que ha aprendido en estos días, que sus discursos tienen mucha más repercusión de lo que él cree. Entonces, él, de esta intervención que hemos acabado de ver, a la intervención que hizo cuando fue a su visita, creo que ha mejorado, en cierto modo, el tono y la forma con la que se ha referido al Estado de Israel. Porque, sinceramente, la anterior vez fue un imprudente y demostró una falta de visión. O sea, que su experiencia política no es tan alta para meterse en este tipo de conflictos. Quiero decir, ahora mismo la presidencia de la Unión Europea le queda grande por la experiencia política que tiene, al menos a nivel internacional.